Hola, hola gente, ¿cómo están? Ya llegué, gracias a Dios. Ya llegué aquí a León. León de los Aldama, nombre oficial. Nombre oficial de mi ciudad, de mi hermosa ciudad. Gracias a Dios. Ya estoy aquí. Ay, se me volvió a romper mi Cristo. A ver, este sí cabe aquí. Sí. Este me lo llevaría adelante, es que mira, este me rompió. Me dijo que es adelante. Ah, que sí. Sí. Déjame traigo las bolsas. ¿Qué creen que una de las bolsas... Esta la meto ahí en el de atrás. Téngame el teléfono, por favor. Estamos en vivo. Saluda a la gente. Buenas tardes. Aquí un servicio. ¿Cuándo es servicio? Buenas tardes. Gracias. A ver, no uno. A ver, no un pedacito. Ay, mero. Eso es todo, ¿verdad? Sí, gracias Ay, padre mío, no Está haciendo un calor acá Pero calorón Está bajando ya Y si ya llegaste, ya, gracias a Dios Voy llegando, ¿cómo llegaron los cristos? Ay, pues ya llegó uno todo roto, ¿verdad? No quiero dudar El Cristo roto, pues ni modo Bueno, que ahí me traje la cola loca Se me volvió a romper Pero ahora yo lo rompí De otro lado, ya no donde estaba antes Sandy, eran saluditos, viejas, Dayana Qué bueno, ahorita Que ya va a estar, ya, gracias, Cristal García Estaría acá, más o menos en el show Gracias, Dayana Gracias, saludos, Diana Leal Zulema Morales, Carmen Dado dice Hola, pero herida, ¿cómo te fue? Pues ya estamos aquí Gracias a Dios, creen que una de las bolsas Del pedido de Shalom Echadam Eh, se rompió toda Creo que es la de Ana María No es Ana María, esta es otra Ana María Se rompió toda A ver si no se me revuelven los productos Gente bonita Pero bueno Casi todo el día de camino, sí Desde las 10 de la mañana Ay, joder, chica No, vengo bien perreado Pero perreado Como si me hubiera hecho 10 ratos en la noche Como si me hubiera aventado 10 ratos en un ratito Uno tras de otro Ay, vengo bien perreada Pues ya, gracias a Dios, estamos aquí Ya, yo, ya, yo dije Ya me dejaron tirada en el río Calla, poca, cual río bravo Si venimos de Puebla Creo que en el río ¿Cómo ves esta niña? Ni se dan los taquitos de chofer Ahí está el don A la orden A la orden, a la orden Carmen Carmen de la O Dice Bueno, Chepi, Chepi, saluditos Dice Villarreal Carmen de la O Qué bueno que hayan casado Ay, sí, me las congales a Dios Ahorita ya voy a llegar a ver a mi criatura Y a mi otra hija Natalia Y a mis nietos Hasta nietos ya, mire Me fui Y de repente ya Nietos ya acaban Todo Me creció la familia harto, harto Ahorita le voy a decir a mi hija Que agarre a todos sus hijos Y se vaya a su casa Para que me dejen dormir No, es que son bien guerrosos Son unos angelitos de Dios Pero son bien guerrosos Son como que los creó Dios Pero como que se les Se les desvió un poquito Miren lo que yo le digo Pues están sanos Yo tuve un sobrinito De la edad de una de estas niñas Que le digo Y no, pues él nació enfermito Ni jugaba Ni nada Y Por eso mejor así Ver los desmadrosos Que tiene Que ya rompe Que tiene Que lo hayan roto Que tiene Se compra de nuevo Y si no pues ni modo Se queda uno Pero lo bueno Que estén bien Las criaturas ¿Verdad? Esta criaturita Esa criaturita Desde que nació Puro sufrimiento La verdad Hasta que Dios Lo recogió Sí, la verdad Sí, también Yo digo Gracias a Dios Que mejor se lo llevo Mucho ¿Para qué? Lleva apenas a cumplir Cuatro años Faltaban como unos cinco meses Para sus cuatro añitos Dice acá Ana Nui Saludos A la serie Sotelo Robert Dice Hola Maranita ¿Qué bueno? Ya Que estás en tu tierra Ay, sí, Robert Un besote Mi Robert Adorado Gracias a Dios Ya estamos aquí Miren Ya empiezo a pisar Mis terrenos Ya gracias a Dios Este No soy tan lejos De la central Pero pues siempre Verodiga Imagínense Veme caminando Con todo esto No Ni con un pinche diablito Juan Saluditos Angélica Mercado Meche Velasco Ana Bienvenida Una vez más Qué gusto Gracias Alan Ya cambiaron las chapas Ay, ahora ya Ven Ana Hermanos Saludos Robert Beto García Saludos Marinta No te aventaste Los diez round Con el chofer De prueba Por eso viene Bien bofiada ¿Por cuál chofer? Con el loto Desde allá De Puebla Carlitos Ah, Carlitos Cómo me encantaría Carlitos Que algún de tú y yo Nos fuéramos para allá A Cholula Para que vieras Tantas bellezas Y cómo La verdad Ay no manita Pobrecita Cómo le vas a pedir Eso A la recién partida Sí, no Sí, pues que de camine Nomás por hoy A la mañana Se regresa Para poderme dormir A gusto Perdón Sí Ni voy a dormir Miren Yo de por sí No duermo En el camino Y no Pues no Me levanté Bien temprano Y así Padre y todo Y ya Y ya Ay no La verdad Si vengo fatigadón Si vengo Es bien pesado Así Verdad Qué bueno Que uno fuera pudiente Y en avión Rápido En menos de una hora Ya estábamos De Puebla A león Pero así Rápido Rápido Saludito Dice Vieras Dayana Es verdad Que traes Guardaespaldas Debido a las amenazas Ay Manita Cuando yo regañaba A mi niño La señora que lo cuida Va Me decía Está sano Para qué quieres un niño Ahí en la silla O Qué O cama Mejor La verdad Si lo quieren Por ni modo Si preferibles La verdad Porque si Es bien triste Nosotros Ya pues De cierta manera También pasamos Ya por eso De ver el niño Enfermo No pues mil veces Que sea así Ay no Pero tanto no Bueno Si te gusta De saluditos Mi amigo Garibaldi Él lo Soriano dice Hola buenas tardes Por fin llegaste Ya gracias Adiós señora Elba Ya estamos acá Y luego directo Hasta Irapuato Ni una parada Ni nada En Irapuato Me bajé A cerrar las piernas Sí También cabrón Que es mejor Porque es más rápido Pues Pero igual En Irapuato Se tardó Un ratillo Y luego La mera hora pico Entró Irapuato Ver no es Traficar Y ahorita También acá Entrando Como por la puerta Del milenio No hombre Venía vuelta De rueda Sí Pues si León Ya es una ciudad Muy grande La verdad Gracias a Dios Chingona Mi ciudad Chingona Como dije El güero Chingona Chicona Entonces Rodríguez Saludos Chachis Reyes Torres El amigo Garibaldi Dice Hoy empieza La feria De Irapuato Si vas a venir Pues Le voy a hablar La coyota No sé Si la coyota Si haya ido En realidad O no sé Si O sea No sé Ya no Ya no voy a hacer Yo nada Voy a ponerme En modo avión Y a tirarme A la hamaca Ahora si que a la hamaca Que ahorita Tengo una hamaca Hay que me la No pero ahorita no Hay que pensar De las bien Las hamacas Verdad Si Son peligrosas Si son peligrosas Porque me quedé pensando En eso Unos clavitos Unos hilitos Y donde mi nida Está acostada Y pum Se puede hasta desnucar Voy a comprarme Unas alcayatas Y que un No sé Un albañero Alguien me las clave Bien Fijas O un herrero ¿Qué será? Los dos pueden Albañero Que me las clave Bien fijas Y colgar la macota Y ahí Miren El herrero Te las puede poner Una placa Pegada a la pared Y a que la solda Y a que la solda Ahí La alcayata La malamada Ya no La chinga La alcayata Si Porque Le compré Es que miren Tengo una niñita Ahí en su casa Y me la llevé A la playa Su primera vez A la playa Uy Que no enamorada De las hamancas Y luego me fui A trabajar En una feria Y pasaron Hamacas Hamacas Como tanto Arca man Y luego Días después Como a los ocho días Fum Como a la mitad Dije Pues dame una chinga Su madre Eres lego Samacota Es el primer copio Una chiquita Eso Ya Esa analiza Y dije Ay no Ahí no va acá Verdad Nini Uno lo sé Bien chiquito Y dije Bueno esta Se la doy A otro sobrinito Y así Ya yo vengo Ya distribuyendo Todo lo que traigo Porque siempre Que tengo Primera de salir Siempre les traigo Un presentito Ahora ya no tanto A mis sobrinas Sino a mis sobrinos Nietos Desea Desea Mi hermana Bueno dice Mi hermana la mayor Cuando sus hijos Estaban chiquitos Con que les den A mis hijos Que no me den A mi Pues yo le agarré La palabra Pues nomás A los niños A ti No Y ahora Ahora ya es Con los sobrinos Nietos Ya no con los sobrinos Ahora les traigo A los sobrinos Nietos Y la mamá Si a mi Que me trajo Tío nada Y le traje a tu hijo O a tu hija ¿Verdad? Ya con esto Señor Elba Saluditos Dice Marita Dice Jefferson Que hoy pagues Hotel Y te dará Un buen Ya te habló Ya te habló Maricarmen Que digo Carmen De lado Que ya estás Así Afirmándolo No me ha contestado Se acabó Que se perdía El tiempo Ya estoy Mando y mando Mando mensajes No me ha contestado Cabrón Pues ni modo Porque el dinero Vuela Yo no voy a alcanzar A sacar mi pantalla Pero voy a sacar La tele Y el La tele El refri Y el Y el teléfono Mayri Salellano Saluditos Es Chechi Reyes Bienvenida Muchas gracias Chechi es hermosa Sienel Del Carmen Y Juanis Casas Navajas Saluditos 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 Perro calor ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Perro calor Así es increíble esta verdad Increíble Ahorita tiene mucha calor Aquí el calor fue como un 28 No entiendo No sirvas 30 y algo No entiendes? Así Yo creo que allá en Tepasingo diario Estaban a más de 30 Diario Ya ni me digan Que me regreso a Puebla Me enamoré de Puebla la verdad Mis respetos La gente bien linda señor No bien no Yo me quedé enamorado de Puebla la verdad Enamorado Mire tenga Aquí tengo 50 Para que me dé 100 Enamorado Enamorada de ti Muchas gracias Es ilusionada Me siento engañada Pero enamorada Andamorada de ti ¿Cuáles cosas? Nada para Tal y Por allá por el sistema Miren Se mete por las torres Y luego se retorna Antes del villán Y ya por ahí El caso Aquí esta miña Saluditos Richard Díaz Con informes Ahí con Gaby Maestra Directora General de Cristo Vanguardia Acá en Guanajuato Excelente master En la belleza la verdad Rupita Y ojalá que Ronaldito Pues empiece a tomar ¿En dónde vienes? Te voy a entrar a las torres Hija mira Si vas reconociendo Déjame te digo Enamorada 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 De ti ¿Sabes qué? Hasta me quedé pensando ¿Por qué no les dije Que fueran a entrar A ayudar? Pero bueno pues ya Mira si vas reconociendo Dianita ¿Dónde vengo hija? Échale para acá Vámonos 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 Mira Cruz Roja El centro acuático Ahí ya estamos ya Pues ya estamos aquí En León 1 Vuelo a puro Palmolive Del Cabeño A puro Palmolive ¿No le llega el olor? ¿No? Mira es que lo muevo No le llega Jajaja No sé si García Se dice ¿Cuánto tiempo Estuviste fuera? No Como 22 días No sé si Garibaldi Dice Ahorita anda en la playa Ay que padre Allá también andaba Andaba Carmelita Acaban de regresar Por poco Y a lo mejor hasta allí Se encontraban Leilaño Saludiste Pues ya llegaste Ay ya gracias a Dios Hermana Saori la madrina De mi niña De mi niña De sus 15 años Jajaja Muchas gracias Ahoricilla Gracias a Dios Ya estamos acá No se me hizo pesado el viaje En el sentido de que No se me hizo tan largo Porque venía viendo El concierto de Oves De los 90 Pop Tours Duró más de 2 horas Y luego me aventé Un concierto de De Manuel Y luego de este De Manuel no Lo quité Como 5 o 6 canciones Y lo quité Y luego me aventé El de El de Miguel Bosé Y luego ya empecé a ver Una película Miss Miss Peregrine Y los niños Extraordinarios Extraordinarios Peculiares Oh Y los niños peculiares Algo así Y desde Esa fue como Desde Irapuato Y si la que se ve Todita Desde acá Hola Mario Eso de Este es de los Melos míos Hasta allá Este es de los Melos míos Con permiso Si no Yo cuando tenga mi carro Si Dios me permita Voy a ser un capre señor Vámonos Vámonos Miren si quiere Se mete por esta cuadra Ahí donde dio vuelta la camioneta Y en la primera se regresa Para que agarre la Paulino Por Fabiola Vámonos 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 Ya pásale ese Vámonos Eso Eso Míresa tú Vámonos Este bandido Y luego ya en esa se mete Porque ese señor contrario Entonces se mete por esta Y luego ya Y así Así lo hacen todos Voy a agarrar la Paulino Dice acá Se ríe de Anita Carol, saludito a Sergi Mendoza, mi hermana Ya llegó el terror Y lo están sintiendo, todos se metieron Luego, luego, mi hermana Sergi Mendoza Ay, ya la serie, porque dije que es la madrina de mi niña Mi hermano, mira, aquí está Mira, acá traigo tu regalo, hermana Ah, no, lo traigo ya en la cajuela, porque ese es el que está derroto Están tus cosas Afuera, ahí La deja, ahí la deja chofri Se llega desde ayer Ah, Sergi, mi compañero, saludito Esta niña trailera, dice Marienta la trailera, no, yo voy a ser un caper La verdad Chinga 20 Y amala Kennedy Linsen, gracias Gracias Ahora sí, ya todo derecho para allá Ay, ya, ahorita vamos a ver A los torbellinos, madre mía Vamos a ver las caras que hacen De gusto, de disgusto Ya ustedes van a decir Aquí está mi esposo ¿Cuál? Ah, sí, es Serfac Sobre nada, saludos Maricruz Castañeda Saluditos Ya te mando la pensión Enamorada Eso, no, este don va a ser de los menos míos Ya hace el baile, todo lo que da Ahora todo, al rato se llena Ay, ya, gracias a Dios Ya estoy, gloria a Dios Ya estoy en mi casita Ay, no Ahorita llego a mi cama Y a rolarme Niñas, camínenle Aquí era la vueltecita, don, por favor Sí, aquí era la vuelta Luego en la segunda casa Ya llega Quito Échale, échale, échale Usted puede, usted puede Es que le puse Para cuando tenga mi carro Le puse una vela rampita Ay, ay, ay Miren quién está ahí Quito Fenano No te da gusto verme No, oye Ay, ratón Diana Ayúdame Ayúdame, por favor Ay, miren mi Cristo Miren mi Cristo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena! Esto es la más gustosa Es que me ves Ay, cómo estás Ay, tengo tantas ganas de verte Miren mi bella Ay, tan preciosa Pensate que te abandoné No, corazón No Déjame abajo Ten, hijo Mete esta Acá la recargo aquí Salgo miles de pesos Salgo miles de pesos En mercancía Muchas gracias, señor Gracias, que tengo un día Ya fue todo, ¿verdad? Ya fue todo, ¿verdad? No, falté la hija A ver, Diana ¿Qué faltó ahí? Arrastra la hija ¿Qué, papá? Ya no me conoces, papá Ya no me conoces Ay, estoy como la India Mariana ¿Cómo? Con su cajita de... Sí Ya me conociste, papá No me conocías con los lentes, ¿verdad? ¿Cómo estás, papá? Dame un besito Ay, tan precioso A ver, a la mía ¿Qué? Ay, ahí da No ves Ay, el bon sí También precioso Ay, tan precioso Mira, enséñale tus dientes Miren, a la mía Ay, está muy blanquita tú Sí Qué bonita Qué, papá Qué precioso Déjame esto Mira Ay, no, aquí déjame el clavo Para clavarla Miren las piernitas De mi Cristo No, métela así, hija Oiga, mete tú metes la maleta Yo meto esta Porque se rompió una bolsa Y a ver Si no se me revuelven los productos A ver Dámale así ¿Cuál canastá? ¿Cuál canastá? Tío, ese mía que Ella tiene lo que a usted le hace Ay, miren a la mía Bien greñuda ¿Quién es, papá? ¿Quién es, papacito? ¿Quién es? Ay, la mía Mírenla Ay, la ira A ver, hija ¡Ida! ¡Ay, esta chivuelta! Mira, torbilla con el tango Sí, es que lo regaña Mente preciosa Mente preciosa Ay, yo me extrañaba tanto Yo también Dile cómo estaba la bella Cuando llegó la mía ¿Dónde estaba así? Ah, quería ver las fuerzas Y a verla Y luego mi tía Martina A poco, y brincaba y todo Porque yo era el primero Con mi tía Martina Siente, vete de aquí Y no se salía Hasta que no me ve Y cada que llora o algo Es la primera que va a checar Sí, pues claro Y se la tome El look de su tío ¿Verdad que decía Pa? Dice, a ver No A ver, espérame Dice, señora Tres, le dame Tres, le dame Ay, azules Sí, verdes Sí, verdes Ay, deja que se vea Tienes cafés Tienes cafés, hija Mira, tiene los ojos De los villegas Toda japonesa Pues ya estoy aquí en la casa Gracias a Dios Ya llegué Déjeme, déjeme Mira, Dianita Arrima, por favor Esta cajita, hija No la vayas a azotar Porque ahí vienen Las cosas de barro Les voy a empezar A dar regalitos Vamos a empezar A repartir regalitos Mira Renato Ay, qué pe... Ay, esos se pueden quedar Con el vestido Que te compré ¿Cuál? Me los regalitos Me los regaló Me los regaló Lola Forma dos Primero las damas Te los regaló Pues yo primero, sí Es que vendé Mira En treinta Esta es un regalo para mí Para mí Esta Es un regalo Para Quito Fenano Hay un regalo para Quito Fenano Pues yo digo que esta ya Ya no va a estar el tres días Ya se va a estar A ver hasta para allá Esta es para Quito Fenano Ay, a verla pa Mejor que aquí hacía Esta es para... ¡Ay, la! Vamos a ir Gracias Esta Ay, no, Aira ¿Qué? Ay, no Yo quiero esa canasta Ay, ahora Ay, no Yo no quiero Yo quiero esa Mira Este es Para aquí Para la casa Ay, sí Para que lo llene Lo llene a la lista Ah, no Se tiene que curar No, ya se puede llevar No, así Y este Creo que es para Para Perla y Amile Ponlo por allá, por favor Perla y Amile Ay, no Perla y Amile Este es mi regalo De cumpleaños No te hagas la muy toma A ver Y este Para Natalita Este es para ratón Ajá Ay, qué bonito Y ratón Ay, qué padre Para comer a libertad Esta es para ámbar Ay, pues ese que sea su regalo De cumpleaños Y esta, mira Para los frijoles Ay, sí Ay Bueno, aquí ya Ay, yo tenía de esas Ay, yo tenía de esas Ay, yo tenía de esas A ver, pásame la moneta Que ya Y luego de aquí Aquí vamos a sacar El regalo para Natalia Para Natalia Ay, yo era Mira esta Gatón Te dio Mira Aquí tiene que Ay, no Creo que aquí no viene A ver, déjame ver Aquí tengo Ah, sí le he hecho Un regalo a mi A mi Natalita Como no Un champú Para que se vayan con mamá Ay, sí Estos son Estos son los que la mandaron A la coyota Ay, de aquí Mira, ven, papá Mira, ven, papá Que te tejimos Vas a vender ¿En qué? Mira Mira Ay, como que me vas dando Un regalo Ven Ay, no Mira, un valero, papá Mira, un valero, papá Mira, papá Ay, mi Natalita Que comparte Compárteles, Aira Mira, papá Que te traje, mira Un valero Este se hace así Y luego lo tienes que meter En el palito así Tú traje en sus cosas ¿Eh? Pero sí compárteles, Aira Sí, sí compárteles Estos, estos taxíes son nuevos Ay, familia Ay, mira lo que te traje Ay, hija Ay, gracias Sí, pa' tu, mi hermana Tienes esta allá Dáselo Ay A ver, de aquí ya Ay, sí Ay, sí, como Y mira, hija Ay, mira lo que te traje Corazón Bueno Mira la que le compré A mi hermana Normita Ay, sí está bien padre Ay, qué bonita Para mi hermana Normita Miren qué bonita Su bolsa Ay, mi hermana Normita Y mira lo que le traje A mi hija Ay, no Este está bien hermoso A ver, hija Míratelo Mira qué hermoso Para Ángel Aguilar también Sí, mira, mira Con esos guanachitos Mírate Ay, no, Diana Ay, ese me lo vas a prestar Este tiene uno de estos Ángel Aguilar A ver Y luego Este va aquí A ver Y luego también Ay, ese me lo vas a prestar Aunque me quede bien Ay, ahora Ay, no Y mira Para que qué Ay, mira Qué bonito Ay, claro A mi hija Ay, no Qué bonita A ver Esa me lo vas a A ver 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 Trajen sus cosas Y le traje Mira lo que les traje A todos Para que se las amaran Allá En su casa Es para todos Es para ustedes Ustedes tres Una hamaca Para que se caigan Mira Mira Esta es la que les traje A ellos Ven Y esta es para Isaac La del hombre de araña Y esta es Para ti Te traje una Una maraca Ale Es ti A ver A ver Este te traje Te traje este regalo Es un regalo Es un regalo Ay Empeche Y también te traje Y esta Esta la traje Para nosotros Mira hija A ver A ver Voy a poner Voy a poner Que me pongan Ahí en el rincón Una callata Y allá No llores Mira Respira profundo A ver 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 Mira 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 Que bonita De la marcha Mira En peche Viene Ay La de Aniche Ahora Tenica Y Mira lo que De fecha Mía ¿Qué crees que dijo el ocho? Para que se me dan los putos Estos en la carrera El ocho Es un chileno No No Se llama Así de así Y ya Y ya Y ya Y ya Ya me voy Ya me voy La verdad Ya me vengo bien perreado Ya fue todo Despídete Si te gustaron tus cosas Si te gustaron tus cosas Hija Si es que también Es lo que te quieran Darnos lo que tú quieras Si hijo Es que debes de ser Por eso no me gusta Tenerte nada Porque eres bien egoísta Debes de compartir Dame la Dame la maca Es de ellos Dámela La maca Esa es la maca Pa' que te subas Pa' eh Si te vas a subir el reto Se va a subir el reto Se va a subir la cruz Castañeda Como de viejito ¿Qué tienes en la panza pa? Si 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 a huevo ¿Dónde hay baile? Allá 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 Afuera del templo Hola María No Ya llegó el terror Ya Ya llegó Santa Claus Miren Ay si te gustó Pa' Miren los niños Como con cualquier cosa Se Se Pero las niñas Soy Saluditos Saluditos Se llama García Bien cansado Bien cansado Ay llora Ya no es la consentida Luego lo dice Pues es mi hija Pues es mi hija Se les quiere Pero esta es mi hija Es como ella Ella tiene a sus hijos Quiere a sus otros sobrinos Bueno quiere a sus sobrinos Pero pues obviamente Va a querer más a sus Pues es mi hija La verdad Pues a mañana me da un beso Y le pese a quien le pese Es mi hija Yo le he dado ese lugar En mi vida Y en mi casa Esta es su casa de Diana Y ella es mi hija Entonces pues si me voy a trabajar Y va a ser ¿Tú por quién trabajas? Por mis hijos Ay espérate Ay ¿Por quién trabajas tú? Por mis hijos Yo trabajo por mi hija Dios no me dio Como le dije a mi hermana Normita Dios no me dio hijos de sangre Pues porque yo no quise Pues esa la mujer Ni me iba a pedir nada Pero 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 Me mandó a Dianita A mi vida A ver a mi hija Me hago de tu hija Ah Dianita Enseñate Se invita Tú échale aquí Ay no es que de aquí ¿De ahí qué? Es que se me rompió una bolsa Y a veces no se les pasaron Los productos Y a veces no se metieron Otras bolsas Porque son los pedidos ¿Qué más chica? ¿Qué más te había dicho Que te iba a traer? Uno dijiste A mi falta que me den mi maquillaje Pues ten en esa bolsa Pero eso ya mañana La verdad Ten dale al carro Ten Para que gastes Y ya Y yo me retiro Y yo me retiro Dice Descasa Gracias ¿Qué te trajeron? ¿Qué te trajeron? A Airam ¿Qué te traje? ¿Qué te traje hija? Es una panaza de dulces ¿Cómo se dice? Enseñala Ya para que se les componga su pelito Les traje su champusito También a mi hija ¿Qué te traje un champú? Ah sí ¿Qué es? ¿Qué peche? Pero dile a con que te lo prepara a tu mamá Con un sábila Ah Hay más ¿Qué te ha hecho champú? Y pues ya 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 te traje para que tengas Descansa Gracias Ya me voy gente No te acuérdense Mucho harto No ya hasta mañana Nos contamos Besitos Bye Bye